Con los cariñositos, los niños aprenderán a fortalecer su autoestima, cuidar a los amigos, manejar sus emociones, respetar a las personas diferentes. ¡Libera la magia, cariñositos! ¡Ayudan a querer! ¡Es magia! ¡Ositos cariñositos! ¡Libera la magia! La gran siesta Whipple. ¿Ya funciona? ¡No! ¡Sigan probando! ¡Sigue atascado! ¿Por qué no prueban esto? ¡Ah! 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 ¡Esto es exactamente el tipo de cosas que hizo que me llamaran así! ¡Oh! ¡Groñacita! ¡Groñacita! De verdad, Armoniosita, ¿qué problemas los de hoy? ¡Prueben de nuevo, chicos! Deberíamos irnos a dormir y empezar el día de nuevo. ¡Sigue atascado, Alegrosita! No eres la única. Sueñosito ha estado investigando durante días, sin dormir. Estaba de muy mal humor. ¡No! ¡No! ¡Estás mal! ¡No! ¡Estás mal! ¡No! ¡Tú estás mal! ¡Estás mal! ¡Hola, amiguitos! ¿Cuál es el problema? ¡No! ¡Amarillo! 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 ¡Estás mal! ¡Aquí no eres! ¡No! ¡Estás mal! ¿Podemos ayudarlos? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Tal vez necesitan una siesta. ¡Sí! Si durmieran un poco, tal vez se calmen y se les olvide por qué peleaban. ¡Chócala! ¡A dormir, pequeños wifos! ¡Nos están enloqueciendo! ¡Todos a dormir bien en una cama de flores! ¡Muva, cruz! ¡Cum! Una crítica constructiva, amigo. La próxima, canta mejor. Amigo, tú eres el que desafinaba más que un gallo. Bueno, eso es bastante. ¿Cómo está ahora? Todavía hay un corto en el circuito 3. Alegrosita, ¿cómo haces para que un wiffle se duerma? ¿Es un acertijo? No, los pequeños están muy malhumorados. Bueno, Sueñocito se duerme cantando una canción de cuna. Ya probamos con eso. Discutiendo tanto que no nos oían. Tampoco ayudó demasiado que uno de nosotros desafinara. ¿Quién mejor para saberlo que un gallo, no crees? Tú eres el gallo. ¡Tal vez te va a encantar más fuerte! ¿Qué? ¿Quién? Lo siento, Sueñocito. Me voy de aquí. Suerte durmiendo a los wiffles. ¿Dormir a los wiffles? ¿Han oído de la receta para la... ¿La siesta wiffle? La siesta wiffle. La versión wiffle de una larga y buena siesta. Reciten esta canción derecho, a no ser que deseen lo contrario. Duerman, duerman, sin despertar. Un wiffle bosteza un bostezo de wiffle. Un wiffle bosteza un bostezo wiffle. Listo, lo tengo. Gracias, Sueñocito. Siento molestarte. Ay, recuerda solo... Usarla en una emergencia porque hace que duerman por cien, cien... años. ¡No! ¡Estás aquí con las flores! ¡No! 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 ¡Tiene que ser azul! ¡No! ¡No! ¡Estás aquí con las flores! ¡No! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Bien! ¡Aquí va! Duerman, duerman, sin despertar. Un wiffle bosteza un bostezo wiffle. ¡Sa, sa, si! ¿Qué? ¡No! ¡Eso no! ¡Funciona! ¡Dormir! 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 ¡Sin despertar! ¡Un wiffle bosteza un bostezo wiffle! ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Problema resuelto Problema resuelto No fue la estructura del eje, sino el punto de la estructura del eje ¡Ah! ¡Fiesta, Wimbo! ¡Fiesta, Wimbo! ¡Oh! ¡Son tan lindos! En especial esta Buen trabajo, chicos Alegrosita aquí Alegrosita, el bostezo Wiffle se está esparciendo Tienes que detenerlo, si no todos los Wiffle en halo de plata estarán dormidos y no cuidarán de los bosques Por favor, ¡despiértalos! ¡Muy bien! A despertarse, pequeñines ¡Despierte! ¡Oh, Dibol! ¡Tengo tu colosina favorita! Una paleta ácida de limón ¡No se está, Wiffle! ¡Pero no hay forma de que duerma ante una paleta ácida de limón! ¡Esto es serio! ¡No se está, Wiffle! Déjame adivinar. Ustedes no escucharon mis instrucciones finales. La receta indica usar el encanto solo en caso de emergencia. Porque hace que los Weevils duerman por cien años. ¿Cien años? ¿Cómo lo deshacemos? ¡No lo sé! ¡No lo sé! Hermano, sí que lo arruinamos. No, fui yo. Yo fui quien apagó el enlace muy pronto. Todos estamos ocupados y distraídos. Y cometemos errores. Sí, y el mío fue uno grande. Sí, y es cómo arreglamos esos errores lo que en verdad cuenta. Ajá, aquí está. Problemas especiales de sueño en halo de plata. ¿Sueño? Ah, sueño. Sueño. Eso es genial. ¿Ahora qué? Hicimos todo lo que dijo. Sí, yo lo noté. Duerman, duerman sin despertar. Un Weevil bosteza. Reciten lo derecho, no ser que deseen lo contrario. ¡Deseen lo contrario! Oigan, si recitar lo derecho los puso a dormir, recitarlo al revés podría despertarlos. ¿Por qué no? ¿Todo listo aquí? ¡Lánzalo! Aquí vamos. Aquí vamos otra vez. ¡Wiffle bosteza un bosteza, Wiffle! ¡Despierta! Sin dormir, dormir. ¡Wiffle bosteza un bosteza, Wiffle! ¡Despierta! ¡Sin dormir, dormir! Hola, pequeñita. ¿Dormiste bien? Problema resuelto. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Olvidé averiguar cuál era el conflicto en primer lugar. Discuten por el color que le darán a las flores. Oh, cielos. Veo tanto desacuerdo cuando pudieran estar en armonía. ¡Generosita, eso es! ¡Armonía! Está bien. Aquí está mi insignia. Miren eso. Todos los colores del arco iris. ¿Qué tal si pintan los pétalos de cada color? Así todos tendrán el color que querían. ¡Sí! 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 Y ahora a regar la palabra. ¡Y la música, hermano! Nuestro rap puede ganar un Wiffle de oro. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos otra vez! ¡Wiffle de oro! ¡Wiffle dos tres, son dos tres a Wiffle! ¡Despierta! ¡Sin dormir, dormir! ¡Wiffle dos tres, son dos tres a Wiffle! ¡Despierta! ¡Sin dormir, dormir! ¡Dormir, dormir! ¡Siesta, Wiffle! ¡Ah! ¡Wiffle dos tres, son dos tres a Wiffle! ¡Cántale una canción! ¡Despierta! ¡Sin dormir, dormir! ¿Ah, qué? ¡Ehh! ¿Qué sueño más extraño? Wiffle's durmiendo. ¡Ah! Eso suena muy extraño. ¡Ah! 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 Gracias.